Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El Secretario de Salud Daniel Díaz Martínez alertó sobre el incremento de los casos de COVID positivos en León y con ello el aumento de los casos ambulatorios, es decir, pacientes positivos que se tratan en su casa. Indicó que en estos casos se debe de cuidar mucho para evitar llegar al hospital, por lo que exhortó a atenderse lo antes posible con un médico y no esperar. El funcionario estatal comentó que han observado un aumento de la demanda de pruebas de detección por coronavirus en la entidad, pero no han visto un incremento de las hospitalizaciones hasta el momento. Al momento, en Guanajuato se han aplicado 2.6 millones de primeras dosis de vacunas anti-COVID. El Secretario de Salud agregó que esperan que la siguiente semana avance a más municipios. La proyección de recuperación económica para el sector calzado en Guanajuato se estima hasta 2023. Pese a que la exportación y la producción va creciendo, los empleos siguen en picada. La Cámara de la Industria del Calzado en Guanajuato presentó un panorama económico hasta junio de este año, en el que la latente es la ausencia de 13.534 empleos. A diferencia de una mejora en el valor de la producción, que reportó un total de derrama de 10.000 millones de pesos a nivel nacional, 35% más que lo registrado el año pasado. En incremento también se reportan las exportaciones. Sumaron un total de 200.125.386 dólares, es decir, 63.514.000 más que el año pasado. Hasta junio de este año, con números oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, reportaron 52.393 puestos de trabajo, 13.534 menos en comparación con el año pasado, antes de que la pandemia pegara a México. A partir del lunes 26 y hasta el sábado 31 de julio, la planta armadora automotriz de General Motors realizará un segundo paro técnico por la escasez de insumos y por auditorías internas. Así fue informado en un comunicado interno de la empresa, donde se indicó que las áreas implicadas con las de ensamble, subensamble, engranes, prismáticos, pintura, ensamble general y estampado, mientras que el personal de mantenimiento no estará contemplado. Lo anterior también fue comunicado a más de 7.000 trabajadores y se les indicó que percibirán únicamente esos días de paro el 55% de su salario. En la planta de Silao son ensamblados dos vehículos Chevrolet Silverado, Cheyenne y GM Sierra 1500. El paro técnico anterior se registró el pasado 10 de junio y se indicó que fue por falta de componentes, por lo que se descansaron tres días con la mitad del sueldo. En ese entonces, Israel Cervantes, representante de la organización, comentó que a los que tenían vacaciones les obligaron a tomárselas de la forma obligatoria. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.